Hola de nuevo amigos, en esta ocasión estoy acá grabándoles una tercera parte de lo que sería el video de la siembra del pepino y pues como les dije en el video anterior, iba a aprovechar cuando estuviera todo con flor para poderse los grabar en lo que sería el siguiente video y pues ahora he venido a darle una pequeña limpieza a lo que sería pues esta pepinera que les mostré ya en los videos anteriores y pues nos hemos encontrado con que ya tenemos pepinos amigos, vean ahí el tamaño que tienen ya vean también como está la planta de pepino ya de grande, ya anduvimos haciendo un entutorado mucho más alto vean que pusimos pita para poder ir amarrando todo está creciendo bastante bien amigos, tenemos casi el mismo tamaño en todas vean acá este lado, ese surco casi no tiene pero pues acá podemos ver que este si se ha puesto bastante bonito voy a mostrarles un poco de este otro por bajo para que puedan ver la calidad y el tamaño del pepino que está dando amigos amigos, vean ahí es un pepino que está bastante tiernito por ahorita pero en unos días ya va a estar listo veamos aquí vean ahí hay más pepino acá tenemos más ahí ahí podemos ver y aquí arriba podemos ver que lleva una carga de pepino pues bastante buena vean que todos estos pequeñitos que tenemos acá pues van a ser los futuros pepinos, aquí está otro y ahí hay más pues voy a pasar a mostrarles el otro surco amigos para que puedan ir viendo vean estos son unos de los más grandes que están ya, vean el tamaño de los pepinos ya ahí hay más y aquí por todo esto pues ya está dando la cosecha amigos vean este otro que está ahí ahí están otros como les dije el día de ahora ando haciendo otra limpieza vean como está también de flor amigos ya está todo hasta arriba lleno de flores y pues este día ando haciendo la limpieza respectiva por la parte baja de lo que sería el pepino y también pues voy a aprovechar para mostrarles este pequeño video para que ustedes puedan apreciar pues que ha funcionado bien lo que sería la siembra de pepino como ya les dije que les mostré en los videos anteriores pues acá están los pepinos que están más grandes hasta ahorita vean vean el tamaño de ese que está ahí este otro y pues por todo esto tiene bastantes pepinos amigos que en realidad pues el resultado es muy bueno vean ahí y pues voy voy limpiando como les digo amigos hasta aquí he llegado hasta este surco que les acabo de mostrar que sería este que les estoy enfocando ahorita y pues me hacen falta varios surcos que limpiar aún amigos ya que pues es bastante vean que me falta todo eso ahí para arriba y acá como pueden ver está más sucio pero igual ya tiene acá los pepinos que es lo que ando haciendo ahorita limpiando todo esto para que el pepino crezca más ya en lo limpio y pues aquí está este tercer video amigos vean que tiene bastantes ahí están entre entre este monte que ha crecido acá pero ahí va echando los pepinos ya que pues lo hemos estado cuidando bastante vean acá y pues está dando ya el resultado de haberlo estado cuidando pues aquí está amigos espero que este video les guste y pues si les gusta esta serie de videos pues no olviden comentar y sugerirme sobre que quieren que les haga los próximos videos y hasta aquí va a llegar amigos me despido de ustedes nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!